muy buenas aquí jesús tasarolo que tal equipo blue hackers como están les quiero mandar este vídeo para contarles mi actualización de resultados como fue como no fue el mes pasado con la empresa obviamente aplicamos un montón de cosas lanzamos productos nuevos al mercado que al fin y al cabo es es prueba y error que fue lo que hicimos durante este año pero creo que vale la pena completamente a nivel facturación el mes pasado hicimos 60 y pico mil creo que fueron 66 mil dólares lo tengo ahí en el mac 62 mil dólares 63 mil dólares de facturación pero acá lo más importante cash collected 57 mil 800 dólares de cash collected cash plata en el banco plata en el banco bien y más o menos invertimos unos 20 mil dólares en publicidad el mes de noviembre de bueno el mes pasado ahora estamos diciendo el mes pasado invertí eso al fin y al cabo fue una travesía obviamente el hecho de haber lanzado productos me ayudó a consolidar el equipo de ventas muchas veces el equipo de ventas no funciona en la primera pero son cosas del proceso y yo creo que hay que aceptarlas y si fuera tan fácil cualquier persona lo haría y la verdad fue una locura de pasar de facturar 10 mil dólares que facturábamos antes a facturar 60 mil el mes pasado que obviamente a ver fue mi fue mi mes pico no fue no es que también no fue todos los meses fue el mes que más factura el mes pasado y ahora estamos preparando toda la estrategia para enero para facturar más en enero y que el escalado sea obviamente sano para mí para la empresa y que obviamente no 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 mate al dueño de negocio escalar bien que es un poco lo que fue muy sano será la escalada del mes pasado fue casi casi sin trabajo literalmente fue como una recolección de todo lo que ya habíamos hecho a nivel empresa y muy muy feliz y muy contento y agradecido con todo gracias por el apoyo gracias por el soporte y yo creo que la parte más importante es la contención emocional más allá de la información que todo el mundo te puede la información información ha puesto en seguir a ti en todos lados o con solamente ver lo que hace la persona o con solamente ver lo que hace el mentor o tu tutor ya es suficiente como para saber qué hacer sabes con verlo de afuera es suficiente pero acá lo más importante y donde la gente más falla es la contención emocional qué pasa que cuando se te desmotive es te hablen y te digan che boludo me te le pides sabes o cuando te no sé te desmotives por alguna razón o algo te frene a tomar una decisión o hacer cosas esa contención de de otra persona que tiene hmt le que vas a salir de ahí y yo creo que eso es lo más importante que es lo que uno no no puede ver ni pagar pero te das cuenta después después de que lo pasaste así que de mi lado gracias por esa contención al fin y al cabo los juegos de los negocios por más que que seamos cara de perro y duros y hay que ser bastante fríos para los negocios puta todos saben que hay subidas y bajadas en no hablo de llorar ni nada de eso pero hablo de hay días que no vas a estar con toda la energía y motivación que tenés o vas a dudar de lo que estás haciendo y cuando estás dudando lo que estás haciendo ahí necesitas como ese esa patada en el culo amiga que te diga che me tele que va bien que no hay nada o sea que te hace pensar que vas por mi camino eso me dijo un coach y y nada gracias por todo estoy muy contento 60 mil dólares el mes pasado noviembre y de pasar de 10 mil a 60 mil dólares muy divertido directores de ventas tengo setter tengo tipo de ventas tengo todo un equipo 100% delegado vendemos a 10 mil dólares un ticket que tenemos de servicios de agencia donde montamos todo el paneles a 10 mil dólares ojo si estás viendo esto no sé si lo voy a seguir ofreciendo más adelante pero bueno hoy tenemos eso y súper contento te mando un abrazo y nos vemos chau chau bueno tenemos hoy otro caso de éxito estamos aquí con jesús que nos va a contar cómo pasó trabajando con nosotros en blue hackers en nuestro mastermind de unos 10 mil de facturación a unos 20 25 mil de facturación de hecho logrando ya en estos primeros días del mes en estos cuatro días del mes una facturación ya de 10 mil dólares y eso es cobrado incluso facturado es mucho más y bueno de hecho jesús me contabas que estabas estancado en los 10 mil como por un año no entonces cuéntanos un poco para empezar tu nombre tu edad de dónde eres y a qué te dedicas bueno me llamo jesús tengo 22 años lo cumplí hace poquito hace un mes soy de argentina aunque yo me gusta decir que soy del mundo y actualmente tenemos una empresa de lanzamiento hacemos todo lo que es la parte de lanzamiento gestionamos campañas y ayudamos a marcas personales convertirlas en referentes y bueno ponerle público enfrente para que puedan vender sus productos escalar los y demás yo estaba súper estancado en los de mil dólares al mes eran como días de diez mil quince mil y con el con el miedo de que mierda cómo voy a sostener la facturación el mes que viene no sé cómo va a facturar luego lo conocí a marco sentía como ese dolor de que en mi mente era como mierda si yo la empresa no la crezco el equipo se me va a ir tengo muchos gastos el equipo es bueno pero como lo mantengo si los gastos empiezan a subir y cada vez me van a exigir a mí más como dueño y era como tengo que hacer algo urgente porque si no cambio esto o se me va a ir a la gente no voy a poder atender los clientes o mi equipo lo capacité por un año y voy a perder toda la inversión que hice mi equipo en capacitarlo y es como no toca hacer algo y ahí lo conocí a marco me llegó con un momento súper súper dolor me venía persiguiendo ese tiempo lo admito a través de me persiguió por ads en la constancia es fundamental y lo conocí a marco y fue como mierda me tengo que entrar all in entré al mastermind de una y ya en los primeros meses o sea el primer mes que apliqué en todo lo que dijo marcos 20 20 en mi primer mes de 20k que fue en diciembre y súper contento sea una formación nueva o sea las primeras ventas de subimos de precio mejoramos la oferta las primeras ventas me acuerdo que estaba súper emocionado porque ojo cobrados no facturados porque si lo pongo a ver en las cuotas probablemente sea más y pero bueno vamos a decirlo cobrado y bueno al aplicar todo cambiar la oferta mejorar nuestra oferta hacer high ticket fue como no puede ser por fin lo que yo quería me motivó para hacer la formación me ayudó en esa parte todo lo que es proceso mi equipo está mucho mejor organizado es más creo que tenemos ahora a nivel de empresas y sistemas de montamos mucho mejor servicio que a mí como dueño me desestresa más y postar hoy acá están en medallín y de tomar como diez días entre comillas sabiendo que el equipo está haciendo las cosas bien y es como yo ya tenía los recursos tenía todo el equipo tenía todo pero ahora como está mal utilizado y ojo y eso que ni siquiera termina el mastermind todavía me quedan dos meses hoy me quedan como 50 módulos y como no me quedan todos por delante bueno literalmente respondiste la mayoría de las preguntas que tenía mis preguntas que tenía que anotadas eran justamente cuáles eran como tus problemas dolores o frustraciones que tenías antes de trabajar con nosotros creo que eso ya estaba o hay algo más que te gustaría añadir no es que yo sentía miedo o sea yo tenía miedo porque era como cuando votas sea vos mismo y en la empresa que esté vos mismo y como que tú sí incertidumbre en la facturación que yo no yo sentía que no la controlaba o sea yo en el fondo era como jesús vos estás facturando tenés cliente que te pagan todos los meses pero bueno la estás controlando o no está generando nuevos clientes y nuevas ventas intencionalmente para o sea si bueno intención las ventas en tu empresa no la estás controlando en realidad y es como yo tengo gastos fijos altos para la que tengo y la responsabilidad que tengo como familias son responsables de mí y yo no estoy intencionando ventas y estoy dependiendo de los resultados de los clientes que tenemos y es como trataba de tener los costos de vida lo más bajo posible día con estrés y era como era era mucha carga emocional para mí y no tenía tiempo como que no disfrutaba el día directamente que bueno que bueno bueno y por qué hiciste trabajar con nosotros no porque existe cómo superar cualquier duda que tenías dio sabes que hace mucho tiempo me conocías o sea en algún sentido algo te hacía dudar de por qué no trabajar con nosotros que fue lo que te hizo como dar el paso y decidir trabajar con nosotros el dolor porque yo no yo sabes que yo nunca te iba a comprar nunca le iba a comprar a marco yo lo voy a por todo dije a este no le voy a comprar a vos marco no te voy a comprar y yo miraba los as y dije olvídate no te voy a comprar y dije a ver agaché la cabeza y fui la humildad no la humildad de dejarse ayudar es que estaba ahí tenía el dolor muy latente y es que yo creo que si hubiese resuelto antes veces estaba mejor y lo hubiese ahora estarían los 50k si hubiéramos empezado a trabajar antes si hubiese empezado a trabajar antes primero hubiese ha sido mejor precio me hubiese ahorrado plata hubiese facturado más porque el programa es el mismo porque creo que hay algo importante que a veces nos olvidamos nosotros en el mundo del infoproductor es como hay que entrar en las ventas hay que entrar cuando porque hay que apoyar la industria al fin y al cabo o sea que apoyar entre nosotros y hay que entrar porque a mí me pasa cuando lanzo producto y digo puta madre esta oferta mira lo que es esta oferta si no la tomas sos boludo porque vos sabes todo el esfuerzo que está ahí detrás y sabes lo que va a hacer a futuro y ahí se beneficia al cliente y uno y como que al que algo confiar en la persona que te está dando la mano y al creer que lo que él dice es verdad con su experiencia es como que vos mismo te incentivas a meterle pilas y decís puta acá toca dar resultados porque no me voy a quedar simplemente el programa hay que hacer caso éxito si no no sí total me encanta y jesús qué otras metas no económicas lograste ir a trabajar con nosotros bien hay algo importante que es como como lo que siempre me costó a mí lo que siempre como que estuve buscando fue como necesito tener un lugar donde volver y es como que mi búsqueda aparte de la facturación y todo eso era como yo tengo que poder tener una casa de valor porque estos últimos años he estado como viajando y no tenía como un lugar fijo estaba nervio y nervio en mí y es como ahora siento que bueno después que vuelva de viajes siento que ya puedo tener un lugar donde volver y estabilizarme y ponerme a foco y está como una parte de mi vida solucionada que es un lugar de vivir y relacionado como la parte de tu negocio por ejemplo no sé mejorar tu oferta a tus procesos tu equipo algo mencionaste pero algo más que te gustaría añadir mira es que a veces uno como yo tengo agencia marketing hago final esa oferta y hacemos todo es como que si yo estudié todo ofertas como pueden ayudar y a veces necesitan que te mire y te diga dale boludo me acuerdo cuando me dijiste el ticket marco acá tengo mi súper pedazo de oferta mira todo esto que entrego literal fue como triplicar el precio me dijo triplicar el precio que y agarré dije bueno primera llamada de venta al contado me pongo lo que él me había dicho al contado se hubiera perdido tres veces el precio me hubiese perdido tres veces el precio y me hubiese matado trabajando y hoy hubiese estado otra vez en la red por no hacerle caso total y bueno lo que conseguí aparte de eso es como siento que el equipo está motivado el invertir en formaciones para el equipo hace que ellos o sea a mí el equipo habla conmigo y me dice jesús yo estoy con vos porque vos lo que facturaron invertí en formación y todos nos capacitamos y todos crecemos y eso me dice el equipo y es como yo no no la empresa al fin y al cabo es como es una forma de dar una ayuda para también para el equipo que trabaja en mí o para las personas que ayudamos para las personas que contratamos y es como ver al equipo que ellos se capacitan y que están felices porque nosotros invertimos a nivel empresa en su educación es como me hace sentir bien porque yo sé que ellos crecen y que van a van a apoyar a la empresa porque no es como que gano plata y me la gasto y me la quemó no es que gano plata y quiero que toda la empresa que sea mejor y eso hace que trabaje más motivados pudimos subir los sueldos están mucho más como trabajando no trabajan tantas horas durante que para los presionada más porque ahora son más efectivos tienen más procesos ojo no tengo el mejor proceso del mundo no a nivel de marcos pero a veces no sabes o sea no sabes que estás haciendo las cosas o sea uno hace lo mejor que puede en todo momento o sea nosotros somos lo mejor que podemos nadie queremos hacer las cosas mal y lo único que nos falta a veces es como ver cómo lo están haciendo mejor y es como ya tengo un punto de comparación a donde tenemos que llegar que bueno porque ese es el problema que tenemos como tal si yo supiera hacerlo mejor lo haría mejor pero no sé cómo hacerlo mejor y lo que me dio marco es jesús así se hace mejor y dije a la madre jesús como te sientes ahora y cómo se vio afectada tu vida personal ahora tengo un momento de transición hasta estoy como me siento estoy muy alegre y esto es como parte del sueño que yo tenía los 14 hacer estas cosas así no te sé explicar es que fue todo muy rápido estoy hace poco esto fue en menos de dos meses en menos meses y aparte me dijo yo tenía un viaje a españa y me dijo jesús dale sacate yo fui de argentina españa y estaba en españa tuve 10 días me dijo vení a colombia bueno me vengo de colombia otra vez el atlántico para venir para acá cruzando el charco y dónde crees que estaría si no hubieras excedido si no hubieras tomado la decisión hubiese estado y les explico con la super situación para que o sea para que me entiendan era como si yo no tomo acción ahora voy a seguir dependiendo los clientes y como yo estoy dependiendo de los clientes yo me iba a matar esforzándole dándole todo el servicio posible lo que me iba a consumir el equipo me va a consumir a mí y encima va a depender la facturación del cliente en sí y en donde el cliente hace así se va y yo me quedo sin empresa o sin sin empresa igual tenía bastante clientes pero era como en el fondo me gusta analizar como la tendencia de mi negocio es como a ver si yo no tomo acción ahora qué va a pasar con la empresa que voy a pasar a ver si yo tengo un solo cliente le voy a dar de más atención lo que me va a desenfocar de ventas si lo voy a estar súper bien está va a estar súper contento pero voy a dar más de lo que necesite y tal vez haciendo menos acciones consigue el mismo resultado y yo puedo facturar más y no tengo el riesgo de estar gastando ocho mil dólares al mes fijos que tenía de gastos que bueno que le dirías a alguien que quiere acceder pero que tiene dudas y que está procrastinando lo como vos lo hacía que la plata no importa yo nunca fui tan nunca nunca fui tan disciplinado o sea a veces es como wow son súper disciplinados o haga la gente en redes como jesús trabajo montones su principio si trabajo un montón porque tengo una presión en atrás social de que primero lo del máster no facturan 20 veces más que yo los veo y digo puta madre soy una hormiga mi equipo que me empuja para que yo facture como empresa los clientes y que necesito facturar más que hay una inversión detrás y es como no todo el mundo me está presionando nunca fui tan disciplinado desde que entrar al mastermind yo me levantaba a las cinco y el precio que pagaste y el precio que pagué y fue como a la madre y en la llamada me acuerdo de la llamada estaba como marcos tengo esto en el banco te puedo pagar ya está sí sí o sea fue como nunca pagué algo tan tan alto no sé hacerlo y ahora acá estamos con los resultados estoy contento así que agradecido y estoy súper feliz que bueno y se lo dije el primer momento o sea cuando empezó a hacer las ventas con marcos como marcos mira y lo mejor es que también no es que solo marcos sino que todo el equipo de marcos está atrás de nosotros venimos mostrarte grande él se reúne con todo equipo y lo capacita y nos ayuda y es como yo digo a mi equipo que están haciendo no me reúne con francisco quién es francisco 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 y les enseño mi equipo nos ayudan y es como no es sólo marco el experto sino que todo el equipo alrededor de marcos es como cada uno es experto en su área y nos ayuda a nosotros hay todo un equipo y una empresa detrás así y es un equipo de elite o sea es un equipo de gente experta en su área y es como que él buscó lo mejor de cada de cada uno como tiene el mejor tráfico en el mejor equipo de marketing orgánico y es como que él te da el equipo de él y te dice habla con él que él sabe más que yo si sabe más que él sabe más que yo y a veces como tenemos como la fila por el marketing y por todo lo que pasa como no el que vendió el curso de que yo quiero hablar con él pero a veces es peor eso porque te estás perdiendo de capaz de todo el equipo que tiene hasta más inter hasta que tienen tiene se dedica a eso exclusivamente y tiene que hacer eso están las trincheras están las trincheras te va a enseñar más te va a tener de su parte más intención de ayudarte porque a veces hay que entendernos vos como dueño si estás ahora que una empresa no querés hacer llamada uno a uno con todos tus clientes es imposible que quieras hacerlo y cambio tu equipo tal vez está súper contento de ayudar a tus clientes y es lo que nosotros notamos en la empresa es como su equipo nos quería ayudar nos pedía llamadas y es como que todas las áreas de la empresa como que yo sé que a mi equipo le digo mirate esa clase o habla con tal habla con x y nos ayudan ojo hay mucho trabajo detrás no quiero decir que sea que sea fácil que no hay que trabajar así que estuve tuvimos resultados rápidos pero yo creo que con tomar acción darte una oportunidad a ti porque al fin y al cabo si no compras porque no confía en ti mismo o sea sin si no tomas acciones porque en el fondo no confía en tu producto y que vos sos capaz de hacerlo y es como tu forma de comprar o de consumir lo que estás comprando es como es tu confianza en sí yo confía en mí cuando lo compré marco yo sabía que yo tenía algo de tiempo adentro mío tenía el potencial que no lo estaba exprimiendo es como esta es la excusa esta es la excusa de varios miles de dólares decenas de miles de dólares que tengo que pagar para yo auto convencerme de que soy capaz porque a veces no puedes cobrar caro hasta que no pagas caro es imposible vender un ticket es así yo lo digo todo el tiempo entonces nada jesús bueno muchísimas gracias por tu testimonio tu caso de éxito si te gustaría conseguir este tipo de resultados con tu negocio también estás estancando facturación simplemente te invitamos a generar una llamada sin costo con nosotros en sesión bh puntocom sesión belarga h puntocom o ingresa a nuestra página web blue hackers puntocom para informarte más sobre nosotros y nos vemos en el próximo caso es éxito y por cierto yo no ganó nada con esto no ganó nada no ganó nada yo paga pago por venir acá pago pagué para venir acá y estar acá en este pago pagué para venir acá y estar acá en este momento 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 en